En la profundidad de la selva, entre ruinas, víboras y fieras nací, cuerpo de hombre y cabeza de elefante, señor de los comienzos y guía del camino. Mis rivales se quiebran ante mí. Lucho junto a mis compañeras reinas, siempre y cuando me honren. Ha 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 Ganesh ha asumido la autoridad sobre aquello que su madre le encomendó Ganesh les despeja el camino, una vida de éxito, cielos brillantes y risas No me importa si se arrodillan o sangran, siempre y cuando yo gane Oh, oh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!